¡Hola! ¡Vamos a todos! Vamos a continuar con el Eye Cooper y no me acordaba que me había quedado aquí. Terminamos el mundo de la bruja Lola esta, como se llame el cocodrilo, y no pudimos ver a Cocodrilo Dandy. O sea que me siento un poco desfraudado por ello, pero bueno, podía habernos ayudado a cazar a como se llamara el jefe, que en realidad me da igual. Y ahora vamos a... China a por un panda, que sabe artes marciales como todos los pandas. ...aprendiendo el arte de la pirotecnia. Pero cuando ofreció sus servicios a los nobles, estos le rechazaron al verle vestido con harapos. Y que su fuego son una mierda. El rey panda se vengó de ellos empleando el arte de la pirotecnia para realizar crímenes. Los cinco malvados le reclutaron como artificiero, y desde entonces su toque explosivo fue temido en todo el mundo. Se rumorea que está perfeccionando sus técnicas de pirotecnia en las montañas Kunlun, al oeste de China. Y sabe artes marciales. Todos saben artes marciales en China. Está claro, no puedes ir a comprar el pan sin saber artes marciales. Claro que no compran el pan, que comen arroz para todo, pero da igual. Artes marciales. Fuego en el cielo. De artes marciales. ¡Fabuloso! A por un panda, que están en peligro de extinción, y seguro que no hay ninguna consecuencia negativa cuando los exterminemos. Un ascenso peligroso. Oh, tenemos que subir en un teleférico de estos a la montaña porque lo estoy deseando. ¿Qué poder gané en el último mundo? Porque honestamente no me acuerdo. Sé que tengo... ¡Eh, eh, eh! Le encanta el mundial de fútbol. Fabuloso. No es golf. También era Kung Pao. Y Kung Pao. Son hermanos gemelos y a la vez sus padres fueron tan cachandos de llamarlos igual. Para que así cuando llamaran a uno, pues vinieran los dos y no tener que gastar saliva de más. Es un simio, se supone. Ah, míralo, sí, sí que lo es. Le puedo ver ahí las legañas. Pero no juegan al golf. Porque en China es un país un poco más pobre. Están en vías de desarrollo y pues no tienen para permitirse para jugar al golf. Entonces tienen que dedicarse a ver en los mundiales de fútbol con la señal piratea del Canal Plus. Como todo el mundo, básicamente. Pero sé que gané una habilidad en el último mundo y no me acuerdo cuál era. Pero me da igual. ¿Sabéis por qué? Porque tengo Matrix todo el rato haciendo Matrix. Eh, mira, no juegan al golf, pero están practicando para ver... Oh, Dios mío. ¿Qué está haciendo? Está loco. Artes marciales. Te he dado con el culo sin querer, pero... Pero había dos. Ah, vale. Por ahí está. Maravilloso. No recuerdo qué habilidad gané cuando me pasé el mundo. ¿Qué antepasado me dijeron? Porque en el otro fue el ninja y podía hacer cosas ninjas. En el otro un tejano al azar y de repente puedo grindar en raíles. Pero con la tía esta no sé qué coño de habilidad gané. Sé que vas a dar vueltas así extrañas, pero esta vez ya me lo sé porque he visto a tu hermano gemelo. Que ahora está muerto, por cierto. Andas, coño. Ovejitas. Ah, no. ¿Qué es eso? ¿Y por qué tienen nieve? Son monetes. Mira los monetes. Mira qué monos los monetes. ¿Por qué son monos si el este es un oso panda? Oh, Dios, lo he matado. Ha muerto para siempre. Yo no quería. De todas formas, creo que su madre no los quiere demasiado y lo está tirando por ahí. ¿Tienen sombrero los monetes? Espera un momento. Quieto. ¿Tienen sombrero los monetes? Eh, creo que a los monetes les gusta algo. Un momento. Ah, mierda. Es verdad, tengo un toque para morirme. Se me olvida. Oh, estúpidos monetes. ¿Por qué monos? Ay. Qué cabrones. Me la había perdido ya. ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? ¿He oído algo en estos matojos o lo he soñado? Bueno, vamos a ver. Mira los poderes. No, pero poderes de estos no son. Son los mismos que tenía siempre. Tengo señuelos. Cuidado. Estoy ahí. La mejor habilidad del mundo. La mejor habilidad del mundo. Y voltereta. ¿Y qué más? No es ninguna habilidad de aquí. Es alguna habilidad propia. De Sly. Con darle a círculo sin más me vuelvo invisible. Ahora lo recuerdo. Y no porque le haya dado al círculo de forma accidental y de repente sea invisible. Tum, 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 tum. Pero no me puedo mover, lo cual lo hace bastante inútil. Puedo esquivar a un mono y de repente inquietar. ¿Dónde estoy? No te has hecho invisible esta vez, desgraciado. Hay un fallo en Matrix, me parece. ¿Por qué aquí no me hago invisible? ¿Hay pendiente? ¿Es la pendiente? La pendiente es inmune a eso. Tío, tienen sombrero. ¿Cómo puedes tratarles así? Por Dios. Son monísimos los monos esos. Valga redundancia. Pero es que tienen sombrero. ¿No te dijeron cómo se hacía el poder? Círculo al azar en cualquier lado. Mira. Y también baile sexy. Toma. Pero Matrix. Matrix lento. Toma. ¿Y ahora sí? ¿Tengo que estar alejado de algún enemigo? Si estoy justo delante de sus narices ya no cuela. ¡Qué bien! Oh, Dios mío. Es horrible. Esa pobre aldea acaba de quedar sepultada por la nieve. El cohete salió de esa estatua gigante y me apuesto lo que quieras a que lo encendió el rey panda. Tengo que encontrar la manera de subir a toda velocidad antes de que ese loco entierre otra aldea. Si no conoces a nadie de los de aquí son todos extraños para ti. Espero no haberme dejado ninguna botella por la parte de atrás pero me parece que no. No estoy. Sí estoy. Definitivamente sí estoy. O sea que si te ven la invisibilidad ya no la puedes usar y si te haces invisible ya no puedes moverte. ¿Para qué cojones sirve entonces? Para quedarte en el camino de vigilancia de los enemigos y eso pero tampoco es súper súper útil. Attack invisible. Uh, aquí caen cosas. Ah, son chuzas. No hay por qué preocuparse. ¿Para qué he hecho esto? Ah, hay una pared. Bien. Nunca lo había imaginado. Ah. Pues sigámonos infiltrando o haciéndome invisible sin querer porque es el mismo botón todo. Uh, dos de una. No reparen gastos. Mira los monetes, qué monos. Mira qué bonicos como juegan. Están jugando al golf. Si esto no es jugar al golf que venga Dios y lo vea. Si en realidad aquí quieren jugar al golf. Es a lo que aspiran. Tienen miedo de los mapaches. Y guantón que los están tirando. ¿Cómo se quitaba esto? Que es malo para mi salud. Son los monetes que están tirando. Que se llaman todos guantón. Porque al fin y al cabo son primates. Tampoco tienen muchísima imaginación en lo que a poner nombres se refiere. Oh, Dios. No he mirado si hay botellas. Seguro que hay alguna botella colgando de aquí. O algo camuflado con lámparas verdes. ¿A que sí? Hablando de lámparas verdes. ¿Me puedo enganchar a esa cuerda? No. No, ¿verdad? Nada. Si me salta alguna ya seguro. Pero bueno. En el país en el que menos gente le gusta al golf. Están todos deseando jugar al golf. Pero no les gusta porque no han podido. No han probado todavía. Vale. No estamos queriendo impedir que se lancen fuegos artificiales. ¿Por qué puedo hacer esto si quiera? Ahora me van a dar un logro de que soy una malísima persona. Seguro. Y seguramente que he matado a millones de inocentes. Nada más que por tirar fuegos artificiales a casco porro. Sin control. De verdad, Sly. Qué poca consideración tienes. Esto no puede ser. ¡Yuu! Mira, el escenario mola. No está mal. ¡Uh! Tú eres nuevo. ¿A qué tique te gusta? Tiene pelo en las palmas. No hace falta que me lo digas. Ya lo podría haber visto yo mismo. Mírala. Ese es el empeine de la mano. Pero vamos. Que sea visto. Mira, cuando me da la espalda lo podemos comprobar. Esto es periodismo de investigación. Tiene pelo efectivamente en las palmas. Pero lo que nos espera... ¡Uh! ¡Ay! ¡Au! ¡Uh! ¡Au! ¡Ah! Si salto a lo mejor esquivo algo. Si voy hacia ellos corriendo a lo mejor no. ¡Ja, ja! ¡Matrix! ¡Ja! Te has chocado contra la estatua. ¡Qué pringao! Toma. Para que la recuerdes. Aquí tiene que haber algo. ¿Y cómo entro yo ahí? Hay que infiltrar... Ah, ah. No, que soy invisible total. Ups. ¡No lo había visto! Se camufla con la pared. Es un mono. Matrix. ¿Puedo hacerlo en el aire? Mira. ¡Uh! No, no puedo hacerlo en el aire. No estoy. Estoy un poco. No estoy. Esto tiene muchísimas utilidades en la vida diaria. ¿Dónde va a parar? Pero es que no me puedo mover. ¿Puedo atacar si quiero estando invisible? No. ¿Puedo saltar? Sí. Va a ser un mamónito para descubrirlo. Mira, no puedes verme. Si me toca, ¿me verá? ¿O le atravieso? No. Pero de todas formas es un poco inútil. Tiene que haber alguna situación o dos... ...súper exageradas donde te sea útil. Pero por ahora no la he visto. La situación para hacerme invisible sexualmente. Mira que apuesta está colocado el toldo. Qué bien tenemos que esperar. Pero sí, ojalá te puedas mover aunque sea lento. Con la invisibilidad, por eso no pierde utilidad. De verdad, le vamos a tener que dar en el culo a los guardias. Qué casualidad. Ha ido volando uno a cada uno. Así si queréis pasaros el juego sin matar a ningún enemigo ya no podéis. Por ahí te obligan a dispararles. He venido por aquí, ¿verdad? Maravilloso. Oh, ya sé lo que hay aquí dentro. ¡30! Va a haber que volver. Ah, por dentro sí que se abre. ¡30! Eso es el final del nivel. ¿Cómo es posible siquiera? Te crees muy rápido, pero sabes qué. Soy Keanu Reeves. Jóete. Oh, me habré saltado alguna caja fuerte. No puede ser que haya 30. O tal vez sí, porque esto es el final del nivel, pero está cerrado. A ver qué volver. No podrás pasar por la puerta de seguridad sin una de las llaves del tesoro del rey panda. Por allí hay una... Pero está muy vigilada. Una llave. Marchando. Que esté vigilada me da igual. Solo tengo que matarlos a toda la especie. Y ya está. Podía... Esto está pensado para hacerlo de la ocultación, pero también puedo hacer... Detrás tuyo, imbécil. Tonto. Uh, creo que llaman a refuerzos. Nooo, Matrix. Creen que son muy rápidos, pero no pueden entrar en Matrix. ¿Dos de una? No, no dos de una. Los matas a todos y aquí... Que infiltrarse, ni que infiltrarse. Ese juego este te penaliza por infiltrarte. Infiltración. Anda, queda uno. Tun, 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 tun. No sabe ni dónde estoy. Está yendo a dónde estaba, no a dónde estoy. Eh, tú. Uh, detrás tuyo en Matrix. Ahora. Eh. No corras. No corras. Ya volverás. Me cago en... Ataque salto. Ih, menos mal. Creo que están respawneando. O me lo parece a mí. Ataque Matrix detrás de la esquina. Uh, vida. De hecho me acaban de... Dar recompensa por exterminar a toda la especie e infiltrarme de la peor forma posible. Masacrando a todos los habitantes. Así yo también me infiltro sin que me vean. Tiras una bomba nuclear en el sitio donde tienes que ir y ya. No te va a ver nadie nunca. Ahora la radiación a lo mejor va a ser un poco peligrosa para tu salud. Pero merece dar la pena. Para tener que esforzarse lo mínimo. Me he dejado dos por aquí. A que sí. Súper descaras. Botellas. Botellicas. En el muro tal vez. Botellas. ¿Dónde están las botellas? O me he dejado dos en el nivel. Lo cual sería un poco mi alas. Una. Y una. Tal vez aquí. No. Mierda. Mi peor pesadilla. Siempre tiene... Joder, qué cabrones. Cómo las esconden. Eh, ya cojo la llave luego. Que a lo mejor me termina en el nivel y va automáticamente hacia la puerta Sly. Y como esto está abierto no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Y ahora es el momento. Son chinos. No saben poner contraseñas buenas. Te habrán matado. La contraseña. La contraseña. Yorica. Ups. Como no haya una contraseña 1, 2 y 3 y tenga alguna frase especial de Benley y me... Esto no para de mejorar. Estaré muy decepcionado. Había oído que uno de tus antepasados sureños, Huckleberry Cooper, había desarrollado una técnica para moverte mientras permaneces invisible. Mantén pulsado el botón círculo para volverte invisible y después muévete con el joystick analógico izquierdo. Menos mal. Han encontrado la página perdida de él este. Yu. Oh, Dios. La lentitud. Oh, me muero. Pero eso puede ser útil. Ahora sí que me puedo infiltrar en los sitios de verdad. Espera, 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 espera. Espera la combinación definitiva. Tun, 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 matrix. A cámara lenta. Del movimiento lento. Ah, y así me pasaré todos los niveles a partir de ahora. ¿Queréis hacer más largo el juego? Lo podemos hacer más largo. 80 horas. Venga. 10 horas por nivel. Pero no me verá nadie. Y además no sabrán que estaban en Matrix. La madre que le parió. Vale, que le den. Aunque alguna vez lo haré. Solamente para liar la parda. Pero si puedo... Me pregunto si al jefe contra el que me tendré que enfrentar en este mundo tendré que utilizar la invisibilidad. Porque por fin han usado eso. Luego habrá otra página de mí. Y ahora te puedes mover un poquito más rápido con la cosa esa. Pero ahora merece la pena. Es lentísimo. Pero ya no es estar parado. Ya tienes la ilusión. Ya te da la sensación de que estás haciendo algo. Y no que estás perdiendo el tiempo como un mamarracho. Cada vez que le tienes que hacer invisible para esperar a que el enemigo se quite del medio de donde esté. Ahora lo puedo hacer así. Tun, 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 tun. A una velocidad súper lenta. Pero tiene hasta sentido. Joder. Eres invisible. Estás ahí manejando los chakras para que no te vean.